Reparación de equipo con bulbos Un bulbo o tubo al vacío es un dispositivo que se utilizaba en los aparatos electrónicos antes de que el transistor existiera, que actualmente se ocupa en amplificadores de audio de muy alta fidelidad de costo elevado, por lo que su reparación es muy solicitada ya que el periodo de vida de un tubo al vacío es corto comparado con otros elementos electrónicos. Los amplificadores de tubos al vacío se componen de los siguientes elementos. Pasivos como resistores, inductores y capacitores. De acoplamiento, que son los transformadores. De amplificación, que son los tubos al vacío. Para comprobar que un bulbo esté en buen estado, se realiza una inspección física, observando que no se encuentre con alguna fractura, que esté quemado o que el filamento esté roto como las lámparas incandescentes. Cuando no encuentres daño físico, usa un probador, el cual se compone de bornes para bulbos, perillas de calibración, tablero o pantalla y botón probador. Algunos probadores tienen más elementos, pero para verificar que un bulbo sea funcional, basta con los anteriores. Para probar un tubo al vacío, debes de conectar el probador a la corriente y después haz lo siguiente. Verifica el modelo del bulbo. Busca en el manual del modelo. Mueve las perillas de calibración de acuerdo al manual. Coloca el bulbo en el borne que marca el manual. Espera a que se caliente el tubo. Apriete el botón probador. En el tablero, se moverá la aguja, marcando si funciona el bulbo o no. En caso de que vengan dos configuraciones en el manual, retira el bulbo y vuelve a calibrar para probarlo de nuevo. Todos los tubos al vacío del amplificador los debes de probar en él para descartar una falla por estos. Así, podrás revisar los demás elementos que lo componen y reemplazar el que se encuentre dañado. Gracias. 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 Gracias.